Muy bien, y vamos a cambiar de tema y es que las alcaldías de San Martín y San Bartolomé, Perula Pía, lanzaron el sistema de videovigilancia con el que buscan reducir los ilícitos como las extorsiones y el hurto de vehículos, además de fortalecer el comercio local. En la primera fase colocarán 20 cámaras en San Martín y otras 30 en San Bartolomé, Perula Pía. Ya que San Martín, pues tampoco nos vamos a obviar, pues ha sido un municipio complicado en el tema de inseguridad, en el tema de extorsión, entonces este proyecto va a venir a fortalecer a esas personas que comercializan sus productos. En San Bartolomé, Perula Pía, le representa un tercio de la población la que va a ser beneficiada con este sistema de videovigilancia. Estamos invirtiendo alrededor de 50 mil dólares, esa inversión es directa del municipio y proviene también de los fondos para la reactivación económica. Las cámaras forman parte de una donación y las comunas correrán con los gastos de la instalación de los aparatos.